Bucaramanga Pero es triste que lo haga una mujer Porque pierde valor y muchas cosas Ay yo no sé, yo no sé que voy a hacer Porque tú, porque tú me diste el alma Tanto que yo te amaba mujer Con mi cara, como Dios manda Porque creen que no sigo mi torta Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso contigo Ay yo, yo soy un hombre, un hombre bueno Que ha tratado siempre de ser feliz Y tú, no me respondes todo lo bello Acabaste también, acabaste también Y sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso contigo Ha tragado mi compadre y yo ruedo, acerque Para Luis Oñoro y Javier Arciniega Y gente firme en Bucaramanga ¿Quién le está pasando sabroso esta noche? ¿Quién le está pasando sabroso esta noche? Y ese fue su error, el orgullo la mata Ay que no hay richeza más grande en la vida Que no hay richeza más grande en la vida Que la novencia que nace en el alta Ay que no hay richeza más grande en la vida Que no hay richeza más grande en la vida Que la novencia que nace en el alta Ay puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tengan vencida Que tiene todo plata pero le falta el amor Puede ser que no me toque sentar más la herida Porque es muy triste sentirse en la vida Culpable de ocasionar un dolor Yo mucho la quiero y con él me mira Pero me resigno, soy buen perdedor Yo mucho la quiero y con él me mira Pero me resigno, soy buen perdedor ¡Ay si tú! ¡Ay si tú! Ay demuéstramelo por Dios, hazlo contigo y no dejen que acaben con nuestro amor Ay yo sé que tus familiares desean lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben es que te mueres por mí Que Dios me quite, la vida a ti no te quiero Ay que es muy difícil, que los dos no se parean Me pongo triste, cuando se cuenta muy lejos Ay pa' qué mentirte, si tú sabes que no puedo Yo no sé dónde va, el hombre perfecto para ti Me van a tener que resinar porque no lo van a conseguir ¿Por qué razón, por qué razón? Te quieren separar de ti ¿Por qué razón, por qué mi amor? ¿Por qué, por qué razón, por qué mi amor? ¿Por qué, por qué? ¡Ay! Bucaramanga Colombia Colombia Te quiero ver con la manito arriba, todo el mundo La manito arriba, la manito arriba, todo el mundo Allá atrás Así 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 Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Te llevo en mi corazón, Bucaramanga Hasta la próxima De parte de Carlos Rueda Mi muchachos Y mi persona Los quiero mucho Espero que hayan gozado esta presentación Te llevo aquí, en el corazón ¡Chau!